Para contarle todas las perlitas en las votaciones. Ah, tiene las perlitas de las elecciones. En las elecciones, claro que sí. ¿Me permite presentar alguna de las perlitas? Adelante, preséntela. Lo hacemos con el patrocinio del Dr. Agustín Carota, especialista en diagnóstico por imágenes, psicografía de abdomen, pediátricas, renovesico, prostáticas, en Pablo Estampa. Tiene que ser con esta música. En Pablo Estampa 3250, el Dr. Agustín Carota, que atiende obras sociales. Ahí está, entonces, para comentarles a toda la audiencia que en la localidad del Dorado, Misiones, fue a votar un enano, fue a votar un enano y no llegaba hasta la boca de urna. Como no lo podían tocar para alzarlo por las restricciones sanitarias que, bueno, están vigentes por la pandemia, tuvieron que armar un sistema de poleas y cuerdas y así levantarlo al enano con un arnés hasta la altura de la boca de urna. Algunas de las noticias, las noticias extrañas, ¿cómo se dice? Las noticias... Las perlitas. Las perlitas, claro. De esta selección de paso 2021. Turbo Eco Green, economizador de combustibles. Reduce la contaminación porque larga menos emisiones, reduce las emisiones y se mantiene limpio el motor y ahorra combustible Turbo Eco Green en el teléfono 4451. En Facebook Turbo Eco Green, Chajarí. Más noticias entonces y en este caso nos llevan a Paso Gallo donde decíamos entonces en Paso Gallo hubo que suspender momentáneamente la votación porque se habían acabado las cuatro boletas disponibles en el cuarto juro. Se trató de un error de cálculo que tuvieron que corregir los cinco integrantes de la mesa electoral y que salió a la luz cuando el presidente de mesa no tuvo con qué votar. Los mismos electores eran la cantidad de... Claro que sí. Los mismos que integraban la mesa eran los electores. Esto ocurría. Entonces en Paso Gallo... La Casa del Semideje estuvo en suspensión, dirección y transmisión. Rótulas, homocinéticas, bujes, cremaceras, amortiguadores. En San Antonio y Uruguay, La Casa del Semideje presentando las perlitas de las elecciones con esto. La siguiente noticia nos lleva a la ciudad costera. Estamos hablando de Santa Elena donde le anularon el voto al director del coro municipal porque consideraron que era un voto cantador. Agustín Rodríguez, reparación de lavarropas, microondas, aire acondicionado, celaderas. En Bolívar y Cepeda está su taller. Su celular es el 496098 y está en Instagram, por supuesto, Agustín Rodríguez. Bien, y la siguiente noticia nos lleva a la provincia de Córdoba donde en Río Tercero un joven fue a votar con la camiseta de boca y lo mandaron a la mesa de extranjeros. Ortopedia San José, único prestador de PAMI habilitado en la costa del río Uruguay. Alquiler, andadores, muletas, eliminadoros, camas ortopédicas. Ortopedia San José en Urquiza 2150. Nos vamos al sur de nuestro país. Perlitas de las elecciones. En este caso nos vamos a Río Gallegos donde una mujer encontró un paquete de balotas del peronismo. En este caso, del frente de todos, termosellado, termosellado y estaban en el aula. Ahí me puse un poco más de ritmo, Néstor. Claro que sí, todas las perlitas. Y en este caso, la vecina provincia de Corrientes. En la vecina provincia de Corrientes, un séptimo hijo varón fue a votar como lobisón porque no había alcanzado a destransformarse aún para el horario del cierre de los comicios. Arrillas, tapizados, almohadas, alfombras para baño, acolchados en varias medidas, telas para cortinas en varios estilos, cortinas ya hechas, barrales y carriles para cortinas. Arrillas, tapizados, la diferencia entre poner cortinas y vestir una casa en respeto entre Córdoba y Antártida presentando las perlitas de las elecciones con Néstor. En una escuela de La Rioja, una mujer embarazada fue a votar y tuvo a su hijo dentro del aula. ¡Epa! Le impugnaron el voto por dar a luz en el cuarto oscuro. Mientras que en la localidad de Chivilcoy, un joven fue a votar con mucho sueño, así que agarró y se metió en el sobre. ¡No, no, no! ¡A no tentar al diablo con esta música! ¡A calmarse, por favor! ¡A calmarse! ¿Cómo a no tentar al diablo? ¿Por qué? Tiene una base, nada más. ¡A no tentar al diablo con esta música! Ahora sí, continuamos con todas las perlitas dedicadas a Sergio, que se jugó con la publi para la próxima transmisión de la exposición. Porque no lo estoy escuchando, está equivocado Néstor, no pega la música. Pero no quiero ser tan pesado de siempre decir ¡Vamos, Néstor! ¡Grande, Néstor! ¡Claro que sí! Muchas gracias el saludo y también el sentimiento recíproco. Despensa Latana, milanesas, hamburguesas, pollo, lácteos, pastas, golosinas, bebidas, fiambrería, limpieza, cargas virtuales, frutería, verdulería, bien completa Despensa Latana en respeto 28. ¡70! Seguimos compartiendo toda la música del trío Malufa. ¿Qué? En la localidad de General Roca, Río Negro, cuando al abrir un sobre encontraron un látigo, aseguraron que se trataría del famoso voto castigo. El mercado de carnes en ternero tiene los dos kilos de caracuas 940 pesos, los dos kilos de aguja 1040 pesos, los dos kilos de falda 1040 pesos y la tapa de asado a 680 pesos carne de ternera en el mercado de carnes en Belgrano 790. En la ciudad de Concordia, un grupo familiar pegó todos los sobres con saliva. ¡Epa! En efecto, no pudieron hacerlo de otra manera porque era toda la familia de Mandy Saliva. Mariela Peselato, negocios inmobiliarios, teléfono 44 63 34 o péguense una vuelta por su Face o su sitio web para ver todas las fotos, todos los detalles de las probables y posibles inversiones inmobiliarias en casas, terrenos, campos, lo que quieran, lotes. Mariela Peselato inmobiliaria. En Comodoro Rivadavia, un hombre fue a botar a caballo, lo dejó atado afuera y cuando salió le habían robado dos patas del pingo viejo. Mientras tanto, en Ushuaia, un joven transmitió por stream en su acto eleccionario incluyendo el momento en que tomaba la balota elegida y la metía en el sobre. Todavía no saben si es boludo por naturaleza o por opción. Servir net, internet de máxima velocidad, sin cortes, sin adicionales en tu factura, sin sorpresas y sin costo de instalación. Servir net, teléfonos 42 1086 o 47 1058. La comunidad senegalesa que votaba este domingo solicitó a la junta electoral que en las mesas de los extranjeros ellos pudieran votar en un cuarto claro. También estamos presentados, también estamos auspiciados por la antigua farmacia Urquiza, seis décadas en el rubro, cuatro generaciones, medicamentos, perfumería, artículos personales entre febrero y Urquiza, antigua farmacia Urquiza. Claro que sí, cómo no. Y en este caso nos vamos a la provincia del Chaco, en resistencia, más precisamente, en resistencia a Chaco, un mimo fue a votar. Un mimo fue a votar, entregó un DNI, imaginario, entró al cuarto oscuro y salió con un sobre imaginario que fingió meter en la urna. Se retiró tirando de una soga invisible. Dios mío. Las perditas de las elecciones con Néstor y también con el auspicio de Imágenes Médicas Chajarí, el primer tomógrafo multicorte de toda la región, la evolución en diagnósticos por imágenes, tecnología de vanguardia al servicio de la ciudad y la zona. Imágenes Médicas Chajarí en Clínica de la Unión en Siburu 1085 y Roqueza en Peña. Hay dos teléfonos, 42-28-51 o el 45-28-97. Y este es el momento de hablarles de Imágenes Médicas Ese que estaba diciendo justamente. Antigua Farmacia Distribuidora Chamarrita distribuye productos alimenticios y bebidas. Los mejores en distribución de bebidas. Gansia, piñas de balbo, piña colada. ¿Buscaste la música para que te diera el mismo ritmo o te está saliendo una casualidad? Una casualidad nada más. También gaseosas en las mejores marcas. Coca-Cola, Spray, también Levité, Branca, pulpa de frutas para preparar tragos y jugos vagio de todos los sabores disponibles. Distribuidora Chamarrita en Villa Libertad de Iglesias teléfono 1543-1302. que hermanos está patrocinando, te lo cuenta Don Monchito. Pero si lindo, como no lo va a ser lindo, si este, como siempre, nos presenta el constructor, que es la fuerza de la construcción. la fuerza de la construcción no va a ser no. Y cuando si usted, mi querido amigo, constructor, está por realizar instalación sanitaria, la línea Polimex Roscados Max te ofrece más beneficio. ¡Qué nivel, eh! Resistencia a la presión, al impacto, al agua caliente, instalación silenciosa y alta velocidad de fluido, resistencia al golpe de ariete, ¿eh? El golpe de ariete no va a dar barbaridad. ¿Qué es ese golpe de ariete? Cuando viene el chotazo así, pero... ¿Pero qué clase de chotazo es eso? Cuando viene con la presión así, usted cierra. ¡Ah, eso! Usted cierra de repente y lo cierra completamente y se produce el golpe de ariete. ¡Ah, ese es el golpe de ariete! Baja conductividad térmica, flexibilidad, atóxico, mire, como se lo digo, ¿no? Esta línea de rosca y cañería impecable, realmente, usted la va a encontrar en el constructor, que es la fuerza de la construcción de San Luis y 3 de febrero, mire, como se lo digo con este chamamecito. Ahora que escucho el acordeón, ¿habrá encontrado dueño ya en el acordeón? Ah, el acordeón que regalaba, no tenés idea. Tengo novedades, sí. Amar salvaje como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión Servicio Técnico de Computación y Reparación de Celulares Emanuel Pozzi Reparación de Celus PC Cambio de Pantallas Módulo Pin de Carga Reseteos En PC Limpieza Formateos Limpieza de Virus Venta de Equipos ¿Limpieza de qué? De Virus Venta de Equipos e Insumos Emanuel Pozzi Teléfono 15 41 48 07 Reparación de PC Impresoras y Tablets Limpieza y Armada Autorización de CPU y Software En ese mismo momento mientras nosotros estamos hablando Emanuel está haciéndole la instalación del Windows a una computadora mientras arregla un celular y mientras habla con sus proveedores le hace el encargue para mañana para mañana para esta semana de las cosas que necesita ¿Fue a votar Monchito? Sí, obviamente tiene que haber ido a votar No, usted por la edad capaz que ya puede estar exento de votar Es duro Es duro Es duro Soy tan viejo Bueno, perdón ¿Qué sé yo? Tengo 65 Ah, bueno, bueno Está bien Tan viejo Usted sabe que No, parece que fuera más grande discúlpeme Pero bueno, es el peso Los años para la gente que labura todo el tiempo el sol el sol desgasta la piel arruina la piel y usted no se protege por lo que veo Los años de trabajo Es duro Llevé para picar Dijo que hago una contribución que hago a la escuela Le dije ¿Quieres ser tranquilo? Le digo que esto no se rasga más Bueno Y me miraba medio con cara malo lo que estaban detrás y una fila como 20 personas que se hizo cuando yo entré a hacer el arreglo correspondiente pero le dije como buena albañil no me puedo ir de este cuarto oscuro sin darle la solución Bueno, bueno Votación La cosa que después salí todo me fui a lavar el balde ahí con una de las ordenanzas me quedé conversando me convivé un mate y me olvidé de votar ¿Se iba a votar o se le hizo la fe Pero lo lindo lo lindo del asunto lo lindo del asunto Lo pudo más el oficio lo pudo más la vocación Claro, lo lindo del asunto es que yo la ordenanza me pidió presupuesto porque le levanté una piecita así que bueno ya de ahí nos fuimos medio me fui para la casa a medirla y ya le pasé el presupuesto ¿Hacer domingo ya hizo todo eso? Le pasé el presupuesto así que arrancamos esta semana el hogar no sale pesca esta semana entonces No, si también vamos a hacer Hay que juntarla Hay que juntarla Le dije que es el hogar para antes del chotazo después de noviembre Barbarida Cristian, que nos auspicia que nos patrocina ¿Podés contarme? Nos está auspiciando Mar Soluciones Agropecuarias que tiene el aceite cura frutal aceite mineral y aceite vegetal coabjugante insecticida acaricida esto es para la cochinilla pulgones y ácalos compre su tambor de aceite de 200 litros en 30, 60, 90 días o 10% de descuento con pago contado esto es posible gracias a Mar Soluciones Agropecuarias en Ruta 2 a 500 metros de Ruta 3 hermanas los días lunes como ustedes saben está cerrado lo de Telmo los días lunes esos descansan pero ayer estuvo abierto parece que ayer con el tema votaciones no parece que no abrieron pero los domingos abre si, si, si los domingos abre los domingos abre todo el día eso es lo importante exactamente lo de Telmo restaurante tradicional platos tradicionales variedad en carnes pastas, pescados, ensaladas la infaltable sopa de verduras las papas fritas las que vos quieras podes pedir y viernes a dos y domingo domingo al mediodía domingo a la noche la mejor parrilla está en lo de Telmo Moreno 1875 frente a la terminal de ómnibus anota el celular de lo de Telmo 44 84 14 44 84 14 lo de Telmo restaurante tradicional a ver Cristian danos un buen consejo